La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia presenta Ingeniemos Los proyectos que realizan los grupos de investigación de la Universidad de Antioquia Son en su mayoría pensados para favorecer a la sociedad y al ecosistema Propósito que toma relevancia con el trabajo desarrollado por el Grupo de Ciencia y Tecnología del Gas Y Uso Eficiente y Racional de la Energía, Gasure, de la Facultad de Ingeniería Y el apoyo del Grupo Química de Recursos Energéticos y Medio Ambiente, Quirema De la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Con su reciente invención que recibió la patente de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia Nuestra agenda de investigación se sustenta en el hecho de que la combustión Es el principal mecanismo de conversión energética que el hombre ha utilizado históricamente Y más recientemente Acá observamos la canasta energética mundial de acuerdo a las estadísticas de la Agencia Internacional de la Energía Donde podemos observar que las principales fuentes de energía que se utilizan en la economía mundial Son los derivados del petróleo, el carbón, el gas natural, los biocombustibles y los desechos orgánicos Para extraer la energía de estas fuentes primarias de energía se requieren procesos de combustión Con lo cual es posible liberar el calor y utilizar ese calor directamente O utilizar el calor para producción de electricidad, procesos de locomoción en transporte Y múltiples aplicaciones industriales, comerciales y residenciales Observamos entonces cómo dependemos fundamentalmente de la combustión La pregunta es si este patrón de conversión energética o este paradigma energético El hombre irá a liberarse de él en los próximos años Todos los estudios de futurología energética o de prospectiva energética señalan que a futuro, en los próximos años La canasta energética mundial va a seguir dependiendo fundamentalmente de los combustibles fósiles Pero también de los nuevos combustibles de origen renovable que se están incorporando Como los biocombustibles, el biogás, el hidrógeno y el gas obtenido a partir de la gasificación de biomasa En el grupo y en el reciente trabajo patentado, se han investigado las nuevas tecnologías de la combustión Con el fin de ir en la dirección correcta frente al cuidado y protección del medio ambiente Aspecto en el que enfatiza el horno de combustión sin llama El horno de combustión sin llama es un prototipo que resultó de un proyecto de investigación denominado desarrollo y evaluación de un horno de combustión sin llama de alta eficiencia energética cofinanciado por Colciencia en el año 2007 Con esta investigación nosotros pretendíamos, por un lado, estudiar todos los aspectos químicos, termodinámicos de turbulencia y de fenómenos de transferencia de calor que caracterizan esta nueva tecnología de combustión sin llama Para una vez tener esa comprensión de los fenómenos característicos implícitos en esta tecnología poder tener criterios de diseño y desarrollo tecnológico que nos permitieran hacer innovaciones tecnológicas que superaran en algunos aspectos el estado de la técnica a nivel internacional Este horno lo hace especial el hecho de generar alta eficiencia de combustión es decir que se tienen ahorros en combustibles que pueden ser cercanos al 50% con respecto a un horno convencional El otro aspecto que lo hace muy especial es las super bajas emisiones de tanto NOx como de CO En comparación con cualquier otra tecnología las emisiones de este horno son del orden de 10 ppm 15 ppm de cada una de estas especies Mientras que un horno convencional puede estar generando del orden de 150 o 200 ppm Incluso pueden ser mucho más dependiendo del combustible que se utiliza Entonces acá habría un gran impacto ambiental desde el punto de vista Conservación del medio ambiente porque se está ahorrando combustible Y se están generando emisiones de sustancias contaminantes en muy bajas proporciones con respecto a otras tecnologías ¿Cómo llegó el grupo a este tema de la combustión y por qué investigarlo? Son interrogantes que le pueden surgir a la comunidad La respuesta es que su preocupación por el medio ambiente los llevó a buscar posibles soluciones a la contaminación Entre las que se encuentra la combustión sin llama Primero es un modo de combustión que logra algo que nunca se había logrado Y era obtener a la vez bajas emisiones de NOx, bajas emisiones de CO y alta eficiencia de combustión Tecnológicamente eso no se había podido lograr hasta la aparición en los años 90 de este nuevo modo de combustión Que se conoce como combustión sin llama Entonces eso fue lo que nos motivó En América Latina ni en Norteamérica se habían logrado obtener por ejemplo ese modo de combustión Solamente se conocen desarrollos de empresas alemanas e italianas Entonces es una tecnología que no obstante haber sido descubierta en los años 90 todavía son muy pocos los que tienen el conocimiento para desarrollarlo Entonces ahí queríamos nosotros avanzar en el conocimiento de esta tecnología Porque sabemos lo importante que va a ser para la sociedad El horno de combustión sin llama es una innovación que en un futuro cercano puede ser una tecnología que tiene como ventaja los bajos niveles de ruido Temperaturas uniformes, transferencia más rápida de energía y reducción de monóxido de carbono El horno está constituido principalmente por un quemador que es el dispositivo que genera la reacción de combustión Por lo tanto la liberación de energía del combustible Luego viene la cámara de combustión que es donde se ponen los objetos que se van a calentar Finalmente tiene un dispositivo de control para el encendido, el apagado, el control de temperatura dentro del horno Y dispositivos adicionales como ventiladores para suministrar el aire que se requiere para la combustión y para generar un vacío parcial al interior del horno Yo realicé en este trabajo mi tesis de maestría midiendo la concentración de unos contaminantes, los óxidos de nitrógeno Y posteriormente realicé trabajos de simulación numérica de estos resultados experimentales La combustión sin llama es una nueva tecnología que permite tener una mayor eficiencia en la combustión Cuando se tiene mayor eficiencia entonces hay menor gasto del combustible Y también permite menos emisiones de sustancias contaminantes al ambiente En el caso de los NOX, los NOX están involucrados en la formación de la lluvia a Asia Lo cual es un problema ambiental muy serio Hay otros óxidos de nitrógeno que participan en el calentamiento global Este trabajo se ha basado en la eficiencia y capacidad de un grupo de profesionales Que hoy se sienten satisfechos por el logro obtenido Y por el reconocimiento del cual fueron objeto por la superintendencia de industria y comercio Pues esta patente es el producto de largas jornadas de trabajo Bueno, inicialmente en las primeras fases de desarrollo Trabajé como auxiliar de investigación En las fases preliminares de diseño y en la evaluación experimental del prototipo Ya luego en la etapa de mejoras ya trabajé como investigador asociado Haciendo mejoras tanto en el diseño Como en las posteriores pruebas que se hacen al equipo Ya para poder proceder con el procedimiento de patente De este tipo de equipos hay que hacer unos cálculos preliminares Y un diseño básico del equipo Ahí es donde los investigadores principales del proyecto Se apoyan en los auxiliares de investigación Para desarrollar todas las actividades que se requieren Eso involucra, como también se llama, de cálculos y balances de energía y masa Hasta la realización de planos y acompañamiento Pues ya en la interventoría de la fabricación de los equipos La participación que tuvimos nosotros como grupo de ciencia básica Fue trabajar en el aspecto de las reacciones químicas que se presentan En ese horno de combustión Particularmente en la reducción de óxidos de nitrógeno Que son los que causan la lluvia ácida en la atmósfera Desde nuestro aspecto de estudio de la química Se puede observar que se reducen los óxidos de nitrógeno Luego el impacto ambiental es bastante importante allí Y fuera de eso pues es un horno que recupera más la energía Para ser utilizada posteriormente El horno de combustión sin llama Tiene múltiples aplicaciones en la industria Para poner en marcha su funcionamiento La universidad debe realizar el proceso de negociación O licenciamiento de la patente Lo cual está a cargo del programa de gestión tecnológica De la Universidad de Antioquia Adscrito a la Vicerrectoría de Extensión Este horno tiene múltiples aplicaciones Por ejemplo en la industria metalmecánica Puede ser utilizado en procesos de tratamientos térmicos Otra de las características importantes del horno Es que la temperatura de las paredes Y en la cámara de combustión son muy homogéneas En todas partes se tiene aproximadamente la misma temperatura Y esto genera una gran aplicabilidad En procesos como los tratamientos térmicos de metales Donde se requiere homogeneidad de temperatura Entonces ahí entraría a competir por ejemplo Con hornos eléctricos En donde el control de temperatura es más exacto Aquí se podría contar con ese mismo control Preciso de temperatura También puede ser utilizado en la industria petrolera Petroquímica Procesos por ejemplo como el craqueo de hidrocarburos El craqueo térmico de hidrocarburos También tendría una gran aplicabilidad en ese tipo de industria Por la misma razón Por la homogeneidad de temperatura que se tiene en el sistema Entonces haría que el proceso de craqueo De esos derivados del petróleo Sea más eficiente También tiene aplicaciones en industria Por ejemplo en procesos como el forjado También podría ser implementado ahí Desde el interior del grupo Se deja claro y se hace énfasis En que esta significativa herramienta Es un logro que se fundamenta En lo que puede representar para el sector industrial Es por ello que la patente marca un paso importante Para la investigación en la Universidad de Antioquia Y en la Facultad de Ingeniería Para nosotros es un orgullo Saber que la comunidad científica Reconoce el trabajo tan importante Que el grupo y el profesor de Andrés Amel Ha estado realizando con esta nueva patente Es un certificado de la comunidad científica Del valor técnico Y digamos de la aplicación que puede tener Con fines industriales Y con un gran ingrediente Y es que es un horno de combustión Lo que significa menos contaminación O sea vamos a estar haciendo procesos industriales Como lo pide la ingeniería del siglo XXI Es hacer una producción cada vez más limpia Donde se consuma menos recursos Y también donde se contamine menos el medio ambiente Esa reducción de contaminación Es uno de los principales objetivos Que se pretenden lograr con el horno de combustión sin llama Pero no es el único Hay otros temas como el ahorro de energía La disminución de ruido Y las temperaturas uniformes Entre otros Con lo que se busca mejorar aspectos tan importantes En el sector empresarial Por medio de esta invención Que ahora cuenta con patente Otra característica debe estar relacionada Con que esos procesos de combustión Deben mejorar la productividad De las diferentes cadenas productivas O de los diferentes sectores de la economía Donde ellos se utilizan Esos nuevos sistemas de combustión Deberán tener características Tener una gran flexibilidad Para utilizar combustible de diferente origen De diferente naturaleza y composición química En tanto la tendencia en el mundo Es una diversidad de fuentes energéticas Tanto de origen renovable como de origen fósil Para lo cual en lo fundamental Las tecnologías convencionales no están preparadas Y otra característica muy importante Que deben tener Esas nuevas tecnologías de combustión Tienen que ser facilitar La captura del dióxido de carbono Ya sea para almacenar En las diferentes opciones Que hoy se discute a nivel internacional Y evitar sus emisiones a la atmósfera O ya sea para transformar Ese dióxido de carbono En otro tipo de sustancias Que tengan utilidad económica En las diferentes economías La industria Es uno de los sectores más favorecidos Con este tipo de invenciones Pero no es el único El ciudadano del común Será uno de los principales beneficiados Durante la aplicación de estas tecnologías Pues esto contribuirá Tanto a su salud Como a su propia economía Al ciudadano de a pie Estos tipos de desarrollo tecnológico Le benefician primero Porque son sistemas energéticos Que reducen las emisiones contaminantes Que afectan la calidad del aire Todos sabemos Que en los grandes centros urbanos Y en los centros rurales Justamente con el uso de la leña Se generan muchas especies contaminantes Que afectan la calidad del aire Y que finalmente se traducen En grandes enfermedades respiratorias Con lo cual se afectan niños Y adultos Trayendo unos índices de consulta Y de mayor frecuencia En el uso de los sistemas de salud En los grandes centros urbanos Ese es como el primer impacto El segundo impacto social Al hombre de a pie Es que con estas tecnologías Si se logran transferir Sobre todo a las pequeñas y medianas empresas Se garantiza Que estas pequeñas y medianas empresas Disminuyan sus costos de energía Que son importantes en muchas industrias Y con ello También puedan lograr mejor calidad En sus productos Y en consecuencia Mayor competitividad Mayor competitividad en estos momentos En pequeñas y medianas empresas Representa para Colombia Una posibilidad de empleo El grupo de investigación del gas Y uso racional de la energía Gasure También ejecuta otros trabajos que crecen Estos tienen que ver Con el comportamiento de la combustión En diferentes combustibles Mediante la mezcla y reacción de los mismos Y así Observar qué resultado Se obtiene en cada caso Esto es un banco Fenomenológico En donde estudiamos La velocidad de combustión De diferentes combustibles En este momento Se viene Viendo una Escasez de combustibles De origen fósil Entonces En este momento Estamos evaluando Cómo se comportan Los combustibles De origen renovable Lo que nosotros Hacemos en el banco Es simular Mezclas de combustibles Sin tener que Hacer una preparación En una empresa Y que nos manden el cilindro Sino que nosotros mismos Preparamos un gas simulado Y evaluamos las propiedades De los diferentes combustibles Porque a partir Del estudio De estos fenómenos De combustión Se pueden Aprovechar Todos estos conocimientos Para desarrollar Nuevas tecnologías Que sean de alta eficiencia Y que sean también Amigables con el medio ambiente Lo que ahorita Estamos viendo Es un banco Para realizar estudios Fenomenológicos En distintos tipos De combustibles Actualmente El grupo de investigación GASURE Realiza estudios En combustibles De origen renovable Los cuales son conocidos En la comunidad científica Como gases Que llevan el nombre Sin gas Estos gases Resultan ser muy útiles Porque pueden ser El reemplazo De gases De origen fósil Como son El metano Que es muy utilizado En nuestra región El estudio Fenomenológico Que se realiza En el grupo Ha permitido El diseño De equipos De combustión Lo que ha generado Que empresas interesadas Patrocinen Estos desarrollos Tecnológicos Por su importancia Para el sector Además De lo que representa En el área De innovación Lo que estudiamos En el banco Fenomenológico Es la velocidad De combustión Es una propiedad De un combustible Muy importante Porque a partir De ella Nos permite Realizar los diseños De los diferentes Quemadores Entonces A través de ella Podemos diseñar Que longitud De mezclador Puede ser O los diámetros De las boquillas De los quemadores Entonces Pueden ser Diferentes aplicaciones Pueden ser Tanto industriales Como en el sector Residencial Los equipos Domésticos Actualmente Los estudios Que realizamos Son para estudiar Propiedades de combustión De estos combustibles Las cuales Son propiedades Que permiten El diseño De equipos De combustión Ya sean Aplicaciones Industriales O domésticas Por ejemplo En el caso De los quemadores De aplicaciones Industriales Que se realizan Acá en el grupo De investigación Estos parámetros Que se obtienen En este banco Son de mucha Utilidad Ya que permite Diseñar Partes O elementos Que son necesarios En equipos De combustión Ya sea Como te he comentado Ahorita Aplicaciones Industriales O aplicaciones Domésticas La patente Del horno De combustión Sin llama Es un paso Importante Para los investigadores De los grupos Gasure Y Quirema Pero el trabajo Debe continuar Porque los proyectos En los que se trabaja No dan espera Es importante Proseguir En esa línea Para obtener Nuevos reconocimientos Y ofrecerle A la sociedad Y a la industria Alternativas Favorables Lo que nosotros Pretendemos Con estos desarrollos Tecnológicos Es que estas tecnologías Bajen los costos De comercialización Porque se tiene Un dominio De la tecnología En el país Porque se puede Hacer En el país Porque se pueden Utilizar recursos Existentes De fabricación En el país Por un lado Bajar los costos De comercialización De esas tecnologías Para que lleguen A las pequeñas y medianas Empresas Y también A la gran empresa Estamos trabajando Ya Ruta N Y Colciencias Nos han Aprobado La cofinanciación De estas Empresas universitarias Están realizando Los planes de negocio Los estudios De mercado Y Ir refinando La estructura Que tendría La estructura Administrativa Que tendría Esa posible Empresa universitaria Entonces En eso también Se está Trabajando actualmente Pienso que es un Paso importante Como para Mostrar que Lo que se hace En la universidad No está desligado De una utilidad Externa Es decir Que la industria Puede apropiarse De ese tipo De conocimiento Y de tecnologías Es darle Paso a que Se pueda invertir En este aspecto Las voces De satisfacción De los investigadores Que participaron En este proyecto Opinan que Trabajos Como estos Son los que Realmente Demuestran La generación De conocimiento Cuando van En la dirección Correcta Dejando en buena Posición A la universidad De antioquia Y a su facultad De ingeniería Son muy buenos Resultados Los que se obtienen Pero finalmente Lo que buscamos Es que esta tecnología Penetre el mercado Llega al mercado Ya hemos tenido Experiencias previas Logrando poner Tecnología Desarrollada En la universidad En la industria Y eso es lo que Queremos que continúe Con este proyecto Finalmente Escalarlo Y llevarlo A unas potencias En las que Puedan ser implementadas En la industria Y trabajar de la mano Con desarrolladores De estos equipos Para convertirlo En una solución Real para el medio Que se pueda apropiar Una tecnología Que es de punta A nivel internacional Se puede hacer Una innovación Lo cual es demostrado Pues con la patente Y adicionalmente Esto puede ser llevado En un ambiente local Puede ser llevado A la industria Entonces El mensaje Es que si es posible Realizar investigación Que pueda Apoyar O que pueda servir Al medio local Donde está desarrollada Estas investigaciones Resultan de mucha Pueden tener Un impacto muy grande Tanto en aplicaciones Como te decía Domésticas o industriales Ya que el uso De estos gases Disminuye la dependencia De gases De origen fósiles Como te comentaba Como es el caso Del metano O el propano Ya que Al depender menos De estos combustibles Podemos disminuir Las emisiones De gases De efecto invernadero Como son los gases Monos dióxidos De carbono La facultad De ingeniería Y sus estamentos Se enorgullecen Por este tipo De adelantos En la investigación Y no dudan En depositar Su confianza No solo En el grupo Gasure Sino en los 37 grupos Que tiene la facultad Que día a día Trabajan en temas Que le competen A la institución A la industria Y a la comunidad En general Yo quiero Manifestarle Por este medio Al grupo A todos los profesores Que participan Especialmente Para los profesores Francisco El profesor Andrés Amel Y todos los integrantes Del grupo Que es un Estamos muy contentos Un saludo muy especial De parte de toda La administración De la facultad El señor rector Está muy muy complacido La universidad Está muy orgullosa Del trabajo Que están haciendo Que cuenten Que con el apoyo Hemos tratado De siempre apoyarlos Saben ellos Las dificultades económicas Que tiene nuestra institución Pública Nuestra facultad Pero que siempre Estaremos nosotros De brazos abiertos Para tratar De que entre todos Podamos superar Las dificultades Que se les vaya presentando En esta tarea Tan dura Que es abrir Trocha En temas de investigación En estos países Donde lo que menos Abunda Son los recursos El horno De combustión Sin llama Es una innovación Que en cierta medida Puede cambiar La mirada De la industria Por ello Desarrollos como estos Permiten que al interior De la universidad Y de la facultad De ingeniería La investigación Continúe Y que sean La sociedad El medio ambiente Y la economía Los beneficiados Con este tipo De propuestas Recuerden que este Y otros capítulos De Ingeniemos Televisión Los pueden ver En nuestro sitio web Zonaudearroba Puntouda Punto edu Punto co En la categoría Ingeniemos También nos pueden enviar Todos sus comentarios Y sugerencias Al correo electrónico IngeniemosTV Arroba UDA Punto edu Punto co La escuela Arroba Para mí Es 2011 你在 gl settamer Entonces